Luego de más de tres años de diálogos en Cuba, los colombianos deberán esperar para festejar un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, cuyo plazo era el miércoles. Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo. En septiembre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de la guerrilla comunista Timoleón Jiménez anunciaron un plazo de seis meses para firmar el acuerdo que pondría fin a medio siglo de enfrentamiento armado. Pero las partes ya habían anunciado que mantenían diferencias sobre el cese bilateral y definitivo del fuego que incluye el desarme de los rebeldes. Mientras que el gobierno demanda soluciones prontas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron una hoja de ruta para concluir las negociaciones este año. Las FARC y el gobierno de Santos ya alcanzaron acuerdos sobre el tema agrario, los cultivos ilegales, la reparación de las víctimas y la participación en política de la guerrilla una vez que deponga las armas.